Déjame que te cuente el inmediato con Ezequiel Rocha Quédense con nosotros Amigos, estamos desde aquí desde la casa de Teresa Fuller Granda una invitada de todos con el programa Teresa, bienvenida Muchas gracias Gracias a ti, gracias a tus gentiles oyentes Qué gusto estar aquí Bueno, imagínate, un poquito emocionado pues veo tantas fotos de Chabuca la entrada nomás, una hermosa foto de Chabuca las fotos, libros y de verdad es un ambiente muy bonito y aparte que también tú, el parecido con tu madre es bastante, es bastante visivo Sí, la verdad que sí Te lo deben haber dicho muchas veces Sí, creo que cada vez me parezco Y eso que yo ahora soy mayor que mi madre Claro, claro Bastante mayor Ella murió de 62 62, claro Yo tengo 67 Imagínate, ¿no? Imagínate lo que significó Chabuca no solamente en el Perú sino en el mundo Teresa ¿Cómo asimilaste ser hija de una de las más grandes cantantes de la historia de la música? Creo que todavía no lo asimilo Es un orgullo Es un honor y es una gran responsabilidad también, ¿no? Hermoso que es mi chalán cuán elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja Imagínate que también estás tú presente en los homenajes que le hacen a ella en diferentes partes del mundo Así es Bien como difusora Desde el día que murió Desde el día que murió Sí Imagínate Y ya tienes un programa en la radio que tiene casi 30 años 28 años 28 años Déjame que te cuente Se llama así Comencé en el estéreo y luego puse a Radio Nacional Estoy ahí los domingos a las 3 de la tarde Generalmente difunden música Es un programa de mi madre Ya Con sus intérpretes Sus biografías Los que compartieron con ella Los que compartieron Invitas a la gente que estuvo en su entorno En música Tengo efemérides también O sea, invito a otros compositores el día de su cumpleaños o de su aniversario O si es aniversario de alguna fiesta patronal qué sé yo del Perú o de algún país si mi mamá le haya cantado Y bueno Algunas entrevistas a veces Qué bonito y qué interesante Y ver cómo la música de Chabuca ha trascendido después de tantos años es increíble que cada vez sea más grande y más importante ¿no? Porque normalmente un cantante cuando ya termina de su actividad o fallece y ya un poquito que va bajando la... No, en el caso de Chabuca ha sido totalmente al revés La proyección internacional sobre todo Sí La veredita alegre con luz de luna o de sol tendida como una cinta con sus lados de arregol Arregol de los geranios y sonrisas con rubor Arregol de los claveles y las mejillas en flor Y tú siempre estás rodeada de fotos de imágenes de Chabuca su música siempre está contigo Sí Lo que pasa es que conservo todas las cosas de ella y tengo el archivo también de mi mami y me encanta me encanta tenerla en la casa Es muy bonito y es increíble también pues en diferentes partes del mundo han hecho lugares en homenaje a ella, ¿verdad? Así es hay plazas Chile, Estados Unidos Argentina, España en Chile, España en la Argentina en Estados Unidos hay plazas en el Perú hay varios sitios en Palpa hay Busto en Amancaes en el RIMAC en el Cercado en Surco en el Barranco Bueno, hay tantas canciones de Chabuca hermosas pero usted debe tener una alguna en especial Para mí me ofrenda es que se la hizo un gran amor de ella y nosotros adoramos lo queríamos muchísimo y bueno no se casó pero pero sí esa canción a mí me hace recordarlo también interesante el tema también del álbum que ha sacado Ezequiel Rocha es una maravilla con Alma de Chabuca Granda aquí lo tenemos el disco de Ezequiel con Alma de Chabuca pues que tiene canciones hermosas de Chabuca Granda no, es un chico maravilloso ¿y cómo hacía la conexión? me lo trajo un día Cecilia Bello y lo escuché acá me cantó acapella una canción se me erizó la piel y dije tú eres y me encantó y creo que mi mami o sea no es que creo estoy segura mi mami siempre quería que los jóvenes cantaran a su forma a su estilo o sea no tienes que ser un copista del autor tienes que ponerle tu personalidad en este caso cuando lo hemos escuchado es el Piel en la radio y hay varias veces en nuestro programa es buenísimo y de verdad claro me encanta me encanta tiene la energía tiene las ganas y la pasión así es además sabe lo que está diciendo que es lo principal porque él sí sabe qué significa cada canción déjame que te cuente el imeño déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda déjame que te cuente el imeño ahora que aún perfume el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente es lo que se mece yo Gracias.